Muy feliz tarde, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Caltonac en esta transmisión más que vamos a hacer de la trecena. Es la trecena Seol en la que vamos a a leer el día de hoy y corresponde al programa número cincuenta y ocho de trecenas. Bueno, y estoy muy contenta de darle la bienvenida a los que nos estén viendo por Facebook y a los que nos verán en diferido por YouTube y también a mis compañeros que ya están aquí listos ya todos preparados para ver qué nos detonan estas imágenes. ¿Qué tal, Rolando? Feliz tarde. ¿Cómo te encuentras? Hola, Lili. Muy bien. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Un gusto saludarlos. Ya listísimos para esta lectura de la nueva trecena que ya está próxima a comenzar. Gracias por estar aquí. Excelente. Y bueno, pues también le damos la bienvenida a nuestro Tlacuilo que ya nos ha preparado estas imágenes que con su talento recrea, revitaliza, como bien decimos acá en Caltonac. Y bueno, pues adelante, Tlacuilo, tienes la palabra. Excelente, Lili. Buenas tardes también para ti, para Rolando y para todas las personas que decidieron acompañarnos el día de hoy. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Nosotros estamos muy contentos por programa cincuenta y ocho, dices, de las trecenas. Sí, ¿verdad? Guau. Así es. Sí, 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 muy bien. Entonces, fíjate, cincuenta y ocho más, si sumamos a los setecientos sesenta y tantos que son ya de los otros, ya superamos los ochocientos programas del Tonali. Excelente. Muy bien, pues vamos a realizar en esta ocasión la lectura, la interpretación de la imagen que acompaña en el almanaque, es la sección de las trecenas, donde nos presentan los patrones de las trecenas, la trecena uno, movimiento, C. O. L. Hay que recordar que nos encontramos en este momento, en pleno tonal y final de la trecena anterior, ¿sí? La trecena que estamos transitando es Secuetspaling, uno lagartija, y aquí pueden ver en la esquina de la pantalla que estamos precisamente en el tonal y matlacti one gate, Cosca Cuautli, tonal y que comentamos esta mañana, y bueno, pues como siempre lo hacemos, nos adelantamos un poquito para que el día de mañana que estemos comentando C. O. L. Hay un tonal y que abre y le da nombre a la trecena que vamos a comentar, pues ya tengamos toda la información necesaria a través de esta descripción y análisis que vamos a realizar en esta sesión. Bien, pues aquí les presento la imagen revitalizada de la trecena, donde podemos observar, como siempre, el formato típico, digo típico, para quienes ya conocen estos programas y que nos ven, pues de manera regular, donde vemos en la parte de abajo y en la derecha, los tonalting, cómo se van sucediendo uno a uno, empezando por la esquina inferior izquierda, donde está el tonal y que abre la trecena, la cabeza de trecena, y que además es el tonal y que le da nombre, sentido, rumbo a todo el periodo temporal, que es el glifo olin en la primera posición. Entonces, la lectura del tonal y de la trecena es C. O. L. Uno, movimiento. Aquí, como siempre, mencionar que el nombre de la trecena involucra, al igual que los tonalting, al igual que todos los nombres que emanan del tonal Poguali, se componen de un glifo y un numeral, ¿sí? Es decir, la trecena no es la trecena olin, es la trecena C. O. L. Uno, movimiento. Habiendo dicho esto, bueno, pues vamos a ver que el otro elemento importante de este formato es la gran imagen que prácticamente domina la escena, ¿sí? Donde vemos el contexto específico de la trecena y, de manera especial, su patrón. En ese caso, su patrón, la señora Tlazolteot. Un personaje sumamente interesante y complejo que aparece de manera reiterada y en muchas versiones, digamos que aludiendo a la gran cantidad de temáticas y conceptos que engloba la señora Tlazolteot. Aquí la vemos sentada en Palia de los Señores, acompañada con algunos otros elementos que también vamos a describir para poder tener una idea clara o más completa de todo lo que está presente aquí en la imagen y, por lo tanto, también poder tener una mejor idea también de qué es lo que la trecena nos propone a través de esta imagen y de su patronazo. Entonces, vamos a describir esta escena con detalle, empezando, obviamente, por la señora de la trecena, que ya dijimos que está soltero, y sabemos que ella es la señora porque, de entrada, está sentada en el pali de los señores, en el pali que corresponde al lugar de quien rige, de quien manda, de quien dirige. Y por otro lado, perdón, por otro lado mencionar que al extremo, al extremo derecho, está bueno, la señora Tlazolteot está sentada en el pali y además lleva el sentido de lectura de los Tonalti. Vean los glifos como todos ellos, ¿sí? Miran en el sentido de lectura del formato, que es de, en este caso es de izquierda a derecha. Recordarles que cuando transitamos de la trecena 1 hasta la 10, el tránsito, el sentido de lectura fue de izquierda a derecha. Bueno, a partir del 11, estamos ahora transitando por la parte de arriba de las 10 láminas que componen esta sección y la lectura es ahora en el sentido contrario, es decir, de izquierda a derecha. Vale la pena mencionar que esta trecena es la décimo tercera, o sea, es la trecena trece. Es muy interesante ese 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 punto en especial, así que también ocupa un lugar importante y peculiar dentro de todo la la secuencia de cada uno de estos periodos trecenales. Bien, pues la señora Tlazolteot está aquí presente el día de hoy es una señora que aparece de manera frecuente. No es raro encontrarla encontrárnosla todo el tiempo, así como también lo hace Tezcate y Poca, parecen ser los dos personajes que más aparecen de manera reiterada, sus temáticas, sus vocaciones, y también son personajes que aparecen de maneras muy variadas. De manera particular en este en este caso, en esta trecena, aquí vemos a la señora Tlazolteotl con una de unos atributos muy especiales. Donde el rojo y el negro están presentes en su vestimenta de manera muy fábrica. Vean cómo su tocado, las plumas que tienen la parte de arriba de su cabeza, unas plumas negras y rojas, también su Keshkemitl está dividido a la mitad en rojo y negro, su falda también, también tiene ese filo de color negro alrededor de la parte de abajo de su falda, donde está un tegpat, clavándose en lo que parece ser una textura del cielo nocturno, como lo hemos observado en los contextos de las escenas de pronóstico y también algunos otros contextos de las escenas. Su falda, evidentemente, ahí a la altura de la cadera también tiene un decorado muy bonito de rojo y negro, oscuro, de luz y de oscuridad. Y por supuesto, la luna que no puede faltar, como parte de los emblemas que engalaran a Tlazolteotl, está presente en su Keshkemitl, en la altura de las rodillas, en la cadera y por supuesto también como Yakameski en su nariz, una nariguera en forma de esa luna, que es característica también de los emblemas de esta señora y de todo lo femenino y lo nocturno. Lleva su típica mancha en la cara, vean, en la nariz y la boca, las tiene manchadas de negro, y ese también es un rasgo característico que vamos a ver aparecer en varios de sus avocaciones, donde precisamente, curioso porque las manchas no siempre están colocadas en el mismo sitio ni de la misma manera, sin embargo, sí es una característica, es clara, de estamos ante la señora Tlazolteotl. Por supuesto, no pueden faltar los adornos de algodón, ya que ella antes que nada también es la tejedora de los destinos, y es la señora también de las hilanderas y las tejedoras, y bueno, pues ahí tenemos en la frente esta banda, nuestra textura como de onditas de color blanco, que es representando al algodón, y también de sus orejas, de sus aretes, están conformados ahí por un gran círculo de jade, también tienen colgando un adorno de algodón. Así que tenemos a la señora Tlazolteotl, como siempre decimos, ella engloba o encarna, manifiesta, todas aquellas cualidades, funciones, y todos que son inherentemente, evidentemente la parte de la maternidad como una de esas características únicas del género femenino, evidentemente, este, la parte de la tejedora de los destinos, la parte de madre, la parte de la mujer sexual, la parte de la guerrera, la parte de la mujer medicina, todas esas cualidades, todas esas potencias, todas esas características que tiene el ser humano femenino, ¿sí? Porque estamos hablando de un número, pero ella encarna esas cuestiones a nivel del ser humano, a diferencia de otros números que representan conceptos más complejos o mucho más, este, abstractos, ¿sí? Como chanchiclico, que representa el agua, o mediagua, que representa el maguey, y así por el estilo, esta señora, digamos, que está, es muy terrenal, es muy carnal, está muy, muy ligada a las experiencias de lo, de lo humano, parte femenina del ser humano, y bueno, pues por eso mencionamos siempre que aparecen las cualidades específicas que la convierten en una aparición, en una vocación, pues, peculiar, especial, donde se enfatizan ciertas características, y bueno, pues en este caso aquí está ella, en toda su esplendor lunar y nocturno, presidiendo la trecena. Como siempre también sabemos que en la mayoría de las trecenas tenemos a un co-regente, es decir, el regente es la solteot, pero tenemos siempre a un personaje que la acompaña, o que co-rige la trecena, ¿sí? Co-patrocinia la trecena. Y en este caso, sí hay un personaje, pero es interesante porque no es un humo inconformado de la manera que estamos acostumbrados a verlo, sino que lo que estamos viendo allí es un pájaro, es un ave muy, muy, este, característica, muy bien, 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 este, identificada, que es el Cozcacuautli, y es curioso porque justamente lo acabamos de decir, estamos en la trecena, Secuetspaling, ¿sí? En el último tonal y que corresponde a esta trecena, que es Matlacliwanyei, Cozcacuautli, trece sopilote rey, y a quien estamos viendo justamente ahí, en ese gran templo, en ese bonito templo, en ese bonito cali, que está ahí dentro, es precisamente a un Cozcacuautli. Lo interesante es que este Cozcacuautli tiene un tocado muy especial, que es como el de Tezcatlipoca. Y vamos a analizar también, a lo largo de este programa, las conexiones que tiene Tezcatlipoca con Tlazolteot y viceversa, y por supuesto, como siempre decimos, Tezcatlipoca tiene unas apariciones muy, aparece también por todos lados, siempre configurado, metamorfoseado, naguanizado, de diversas figuras, diversos personajes, y en este caso aparece aquí algunos rasgos de Tezcatlipoca representados en este Cozcacuautli. Tiene este, este, esta ave, que aparece de cuerpo completo, este tocado tan especial, que está configurado exactamente como hasta Shelly que tiene Tezcatlipoca, ¿sí? Y bueno, esta conexión no es, no es fortuita, no es, este, banal, porque ya, insisto, iremos comentando las conexiones que existen entre el Clasolteot y Tezcatlipoca, que no son pocas, que bueno, pues aquí tenemos presente en este, este Ipali, digo, perdón, en este Teocali, tan bonito, con estas almenas tan especiales, a un templo particular donde aparece justamente Tezcatlipoca en la forma de este Zopilote, ¿sí? Aquí, como el co-regente de esta trecena Seoli. Y el tercer elemento que, que pues por su tamaño también parece competir casi con los, con los dos, este, con los dos regentes, ¿sí? Acuérdense que también el tamaño nos indica no solamente la importancia de lo que, la figura o el personaje que aparece, sino también su relación jerárquica en el contexto de todo lo que estamos viendo. Y aquí, pues, los tres elementos parecían tener casi el mismo, el mismo tamaño. Lo que está en medio, de alguna manera, como uniendo, unificando, entrelazando toda esta, esta escena, es una serpiente de color rojo, una serpiente de coral. Recordemos que la serpiente coralillo, una serpiente de mucho cuidado, ¿sí? Se defiende y incluso para, en ciertos momentos, puede llegar a ser mortal su, su ataque. Bueno, esta serpiente de coral se representa de esta forma en el contexto de los Amoshti. Es ese color rojo con esas franjas de color blanco y es una, es una, es una, serpiente que aparece también de manera reiterada. La hemos mencionado muchas veces, siempre en contextos asociados a la energía tonálica, a la energía vital, de manera muy especial ligado a la parte sexual y a la parte creativa. Y también cuando vemos aparecer a Tlazolteotl, en muchísimas ocasiones también está ligada a esta serpiente de coral. Siempre que aparece Tlazolteotl, aparece ligada a esta serpiente, aunque también la serpiente aparece en otros casos, sin estar necesariamente ligado exclusivamente a Tlazolteotl. Pero esto ya nos puede dar una pauta para conectar sus significados, sus simbolismos y comenzar a entender un poco cuál es la, qué representan o por qué están siempre relacionados estos, estos dos personajes de Tlazolteotl. Y es un personaje de Tlazolteotl con esta serpiente tan especial. Esta serpiente además, en este caso, tiene un cascabel en el que está colocado una, un ojo estelar y es un ojo estelar que se replica a lo largo de todo el cuerpo de la serpiente. Es muy interesante porque estos ojos estelares, estas estrellas, están presentes aquí como añadiendole una, un toque de nocturnidad a esa energía creativa, esa energía sexual creadora, generadora, este, todo ello. Y por cierto, también hay unos flujos como si fuera una especie de, de lenguas de humo con la textura del ocelot y del clino ocelot, el ocelote negro, el ocelote común, sí, o los jaguares negro y naranja, que sabemos también, sabemos que existen los jaguares, este, con esta... pues, esta peculiaridad en su piel, que no nacieron naranjas, sino que nacen de color, de color oscuro, y es un color casi negro que permite que las manchas sean aún más negras y se noten por encima de este pelaje. Entonces, estas dos texturas están presentes en esas lenguas de humo, en esos flujos nocturnos, y que nocturno también es la, 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 la serpiente que parece ascender, parecer estar surgiendo desde abajo y de manera sinuosa, con el movimiento de las serpientes, ascender, y también, insisto, con esa cualidad específica de las estrellas puestas en su cuerpo, recordándonos todo el elemento completo a la parte nocturna de la realidad. Y cómo no, Citlasolteotl, siendo uno de los números femeninos más característicos y más asociados también a la luna, por supuesto, lo femenino también está asociado al poniente y a la parte nocturna de nuestra realidad. Entonces, aquí tenemos los elementos básicos que componen esta escena, Clasolteotl, como la señora principal, Escatlipoca en su forma, en su aparición, como esta ave preciosa, que está ahí dentro de ese cali, y por supuesto, la serpiente, con todos esos atributos de nocturnidad presentes el día de hoy en esta escena. Y bueno, pues, después de esta descripción, me gustaría escuchar la opinión de mis compañeros acerca de estas imágenes y qué es lo que les detona. En primer lugar, pues, algo que vale la pena puntualizar aquí, es como las categorías en el contexto del tonal pohuale funcionan muy diferentes, ¿no? Podemos decir que Clasolteotl está muy asociada al rumbo norte, pero no es exclusiva del rumbo norte, ¿no? De hecho, tiene fuerza y peso en otras tres cenas, en otros rumbos, y este es un caso muy claro y específico relacionado con ella. Algo que podemos distinguir muy claramente, recuerden que aquí siempre tenemos dos elementos que hay que considerar bien. Uno, la regencia de trecena, otro, el punto de partida de la trecena, que no son exactamente lo mismo. En este caso, pues, sabemos que el punto de partida de la trecena es Olin, un glifo que ya de por sí sabemos y que conocemos bien, que se presta para las grandes acciones que se presta para emprender, para puntos de partida, porque el Olin es precisamente lo que nos indica la posibilidad de generar movimiento. Cuando hacemos algo, cuando emprendemos algo en nuestras vidas, lo que nosotros deseamos es que precisamente tenga una repercusión, y eso es lo que vamos a ver a través del glifo Olin, nos inspira hacia eso, donde ya sabemos que vamos a contar en ese tonal y específicamente, pues, con la regencia de Nanahuatzin, con el principio de Chetecutli, bueno, con Sinteotl, que es con el que vamos a iniciar el Señor de la Noche, con el que vamos a iniciar la trecena, pero ese es el punto de partida. Lo que va a englobar y va a darle un sentido a la trecena es, obviamente, la imagen de trecena y los regentes de la trecena, y en este caso, fíjense nada más cómo Tlazolteotl se presenta como un ser muy congruente con la trecena, porque todo su ropaje está integrado por dos colores, tal y como Olin lo es, en este caso el rojo y el negro, mostrándonos de alguna forma esa dualidad, esa polaridad que va unida, que va de la mano, y que eso es lo que justamente vamos a ver ahora en la imagen central, que tenemos la parte oscura del mundo, del universo conocido, del sitio en el que habitamos, y la luz, el tonali. Para mí siempre cumple esto, como todas las imágenes del tonalpohuali, que ilustran el tonalpohuali, nos enseñan diferentes niveles arquetípicos. En primer lugar, el más básico de todos, que es la luz y la oscuridad. Pero, como lo hemos platicado en muchas ocasiones, también se refiere al tonali, que representamos nosotros ese tonali, que nosotros representamos la conciencia misma del universo, o autoconciencia misma del universo, en medio de esa oscuridad. Entonces, tenemos esas dos partes, y ambas partes están conectadas precisamente por la luna, que es el ser que está estrechamente vinculado con la luna, es Tlazolteot, ya lo vemos en la Yacamesli, puesto que recordemos que en esta cosmovisión la luna, perdón, la luna, sí, pero también la noche y la nocturnidad y la oscuridad tienen aspectos totalmente femeninos. Y Tlazolteot es una buena representación de todo ello, ¿sí? No es, en realidad, la primera ocasión en que vemos agrupado y asociado, son por lo menos ya llevamos tres ocasiones en cada, a estas alturas del Tonalpohual y de todos los Tonalpohualis, en que hemos visto la asociación entre Tlazolteot y Tezcatlipoca, recordemos que los tenemos juntos en la Tresena Semasa, ahí aparecen los dos rigiendo, en ese caso vemos a Tezcatlipoca como Tepeyoloctri, ¿sí? En esa asociación, ahí está, preciosa imagen de Tresena Semasa, y a Tlazolteot, muy guerrera, con la presencia, obviamente, de la serpiente roja, no puede faltar, como el día de hoy. Y en el otro caso, una trecena que apenas tiene dos trecenas que ha ocurrido, que es la trecena Osomatri, la trecena C. Osomatri, y en ese caso, pues, la regente es Tlazolteot, muy maya, más parecida también a esta, por aquello de las Yacameslis, bueno, en la otra también tiene todas las Yacameslis ahí, este, representadas, y en este caso, otra vez, tenemos a Tezcatlipoca. Tenemos también una enorme claridad de que se trata de Tezcatlipoca, lo que me da mucha certeza, es sobre todo cuando ya llegaremos, como lo dice Tlacuilo, no me quiero adelantar, ahí nada más de pasadita los vimos, pero ya veremos que las otras imágenes, esto se va a confirmar de manera contundente, que ese ser que está ahí, ese diciendo desde hace muchos días, prácticamente desde que tuvimos el programa de Seu Somatri, que vamos a tener esta estrecha relación entre Tlazolteot y Tezcatlipoca de manera muy reiterada, porque bueno, ya tuvimos, y a Tezcatlipoca muy permanentemente, porque hoy, en la tercera que estamos terminando, hemos tenido la regencia de Tezcatlipoca, por duplicado prácticamente, y hoy la vamos a tener nuevamente, pero ahora con la presencia de Tlazolteot, dos seres además, que en este caso a mí me me inspira muchísimo, porque está representando la, o encarnan de alguna manera la purificación, recuerden que el Tlazolteot y Tezcatlipoca eran dos de los seres que representan esos seres ante los cuales nosotros los paramos, con el Tonalpoki de por medio, recuerden que el Tonalpoki en el pasado cumplía una función muy similar, no era un adivinador de la suerte, ni un echador de de suerte, sino aquí era todo todo certeza, en todo caso hablábamos de prospección, sobre todo hablábamos de del estado de salud mental e interior que se tiene, esa era la función del Tonalpoki y su instrumento era el Tonalama, es el espejo, por eso decimos que es el espejo, porque es ahí el instrumento que utilizamos para generar ese reflejo de nosotros mismos, y recuerden que estos dos seres representaban precisamente la depuración de Tezcatlipoca y Tlazolteot, esto quiere decir que cuando la persona que se sentía en conflicto iba y verbalizaba ante ellos su conflicto interior, de alguna forma esto le generaba una depuración, y aquí los tenemos a los dos, así que bueno, es una parte inicial. La imagen central es para mí importantísima, porque si bien tenemos a los regentes y a los que están presidiendo esta, esta trecena, ante ellos en la parte central tenemos lo que, lo que, lo que debemos concentrarnos, y en este caso la serpiente roja, que ya sabemos muy bien todos los contextos en los que aparece, aparece como energía vital, sí, aparece como el impulso vital y también como el impulso creativo, y recordemos también que hoy podríamos entender esa, esa parte de tona, ese Tonali, como la parte de energía que nos permite conocernos también a nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos un viaje al Mictlampa, hoy lo tenemos bien entendido por la investigación que se ha realizado a nivel físico, de qué pasa con nuestro cuerpo cuando vamos a Mictlán, sabemos que precisamente esa es la energía que interviene en esas idas a Mictlán, así que de alguna forma esa energía es la que nos permite conectarnos verdaderamente con el Nahual. Recuerden que el Nahual habla el lenguaje de los sueños, por eso el Tonalama se habla en imágenes, porque nuestro, nuestro Nahual se expresa en el Mictlampa a través de las imágenes que vemos. Si ustedes quieren hablar el lenguaje del Nahual, aparte de que pueden hablar el Nahualatoli, también lo pueden hablar a través de ir comprendiendo su propio lenguaje de imágenes, y además todas estas imágenes están emergiendo de unos flujos que representan la nocturnidad, sí, ambos, dos vertientes distintas. Como lo digo, todo es Olin en esta ocasión, aquí hay dos vertientes de la nocturnidad, un ser, dos seres que generalmente hacen unión, que son Tezcatipoca y Tlazolteo, Tlazolteo misma dividida en rojo y negro, representando la luz de la oscuridad, a nosotros mismos como tona y oscuridad, en todo es dualidad, pero con la idea y la noción de que todas estas dualidades se combinen, armonicen o tensionen, porque también hay que tener claro que la tensión no es mala, lo que pasa es que hay que saber gestionar las tensiones, ¿no? Pero la tensión precisamente es la que genera el movimiento, lo que genera los remolinos, lo que genera todo eso es precisamente las fuerzas que se tensionan, y ahí está la energía disponible, ahí está incluso la depuración que nos da la posibilidad de entrar en ese, en esos nuevos territorios de una manera muy limpia, y lograr que esas dos energías opuestas distintas logren armonizar, ¿en dónde? Pues en primer lugar en nosotros mismos, ¿no? Esa es una de las grandes tareas que vamos a tener dentro de este paquete de 13 Tonalting, que ya está ante nosotros, que mañana estará comenzando, es además la última vez, es la última trecena de todo el Tonalpohuali, en el cual puede combinarse todavía el el glifo, es la última trecena que llega al trece, porque a partir de la siguiente trecena, pues ya vamos a empezar a estar en la trecena catorce, entonces ya, entonces esta es una combinación del trece trece, también eso a mí me gusta mucho, y no podía ser otra combinación trece trece que Olin, ese glifo tan peculiar de la filosofía y de la forma de pensar de los antiguos, así que bueno, ya iremos desglosando las otras enseñanzas que nos dan las imágenes de los otros Tonalamat, que también nos hacen mucha luz acerca y enfatizan estos conceptos, y sobre todo el Olin, pero por lo pronto creo que ya hay elementos muy claros aquí para ir entendiendo cuál es el camino a seguir en estos trece días que comenzarán a partir de mañana a mediodía. Una trecena interesante con unas imágenes muy poderosas, ya la descripción que han hecho de Tlazolteot es bastante explícita, lo que yo veo hoy que también viene con ese traje lleno de lunas, y la recuerdo como lo poderoso que puede ser la luna, la esencia femenina, está aquí como representando para mí la sabiduría, y esa gran serpiente que está en medio, como decía el tlacuilo, cuando los elementos son muy grandes, son importantes, entonces que esté esta gran serpiente, y ambos, tanto Tlazolteot como ella, viendo a Coscacuautli, me gusta mucho porque ahora que hablábamos precisamente de la coordenada de Coscacuautli, pues decíamos que viene a llevarse lo que ya no nos funciona para que podamos, pues, recibir las plumas del quetzal. Entonces les quiero leer algo que escribió Khalil Gibran sobre la sabiduría y el ser humano, le hice unos ajustes en algunas palabras nada más, es muy bonito, dice así, en el silencio de la noche, la solteo, la sabiduría, penetró en mi cuarto y se quedó de pie junto al lecho, me miró con la expresión de una madre cariñosa, enjugó mis lágrimas y me dijo, he escuchado los gemidos de tu esencia y he venido a consolarte, ábreme tu corazón que yo lo llenaré de luz, pregúntame que yo te mostraré el camino de la verdad, estoy aquí para escucharte, atendí a su indicación y le pregunté ¿Quién soy yo? la solteo y cómo llegué a este lugar de horrores, qué son estas inmensas esperanzas, estos libros, estas montañas de libros y estas extrañas figuras, qué son estos pensamientos que vienen y van como bandadas de palomas, qué son estas palabras que articulamos con deseo y escribimos con alegría, qué son estas tristes y gozosas conclusiones que abrazan mi ser y envuelven mi corazón, de quién son estos ojos que me miran y caladran hasta los rincones más oscuros de mi esencia divina, y sin embargo no se ocupan de mi pena, qué son estas voces que lamentan el paso efímero, de mis días y cantan las alabanzas de mi niñez, quién es este ser juvenil que juega con mis deseos y se burla de mis sentimientos, olvidándose de las acciones de ayer, contentándose exclusivamente con lo pequeño de hoy y armándose contra el lento acercarse del mañana, qué es este mundo horrible y a qué tierra desconocida me lleva, cuál es esta tierra que abre anchurosamente sus fauces para tragar nuestros cuerpos y prepara un albergue imperecedero para los agaros, quién es este ser adulto que se da por contento con los favores de la fortuna y está suspirando por un beso de los labios de la vida mientras la muerte le abofetea el rostro, quién es ese hombre, ese ser, esa mujer que compra un momento de placer con un año de arrepentimiento y se entrega al sueño cuando le rondan las pesadillas, quién es ese ser que nada en las olas de la ignorancia hacia el vértice de las tinieblas, dímelo, Tlazolteot, qué son todas estas cosas, y Tlazolteot, la sabiduría abrió sus labios y me habló tú, ser de Anáhuac, eres capaz de ver el mundo con los ojos de Yayaujite Escatlipoca y captar los secretos del más allá a través del pensamiento humano este es el fruto de la ignorancia, sal al campo y contempla cómo las abejas rondan las hermosas flores y el águila se abalanza sobre su fresa, entra en la casa de tu vecino y ve al pequeñuelo fascinado por las llamas del fogón, mientras la madre trajina en sus tareas domésticas, sé como la abeja y no desperdicies los días de tu primavera mirando lo que hace el águila, sé como el niño a quien encanta el fuego de la hoguera, deja que la madre se dedique a sus quehaceres, todo lo que ves fue y sigue siendo tuyo. Los amosti, los libros, figuras extrañas y bellos pensamientos que te rodean son fantasma de espíritus que te han precedido. Las palabras pronunciadas por tus labios son los eslabones que te vinculan a tus semejantes, las conclusiones tristes y alegres son las semillas del pasado arrojadas en el surco de tu ser, para ser cosechadas en el futuro. La juventud que juega con tus deseos es la que va a abrir la puerta de tu corazón para que entre la luz. La tierra que abre sus voraces fauces para tragarse al ser y con él sus obras es la redentora de nuestras almas, que las liberará de la esclavitud de nuestros cuerpos. El mundo que se mueve contigo es tu propio corazón, que es el mundo mismo. El ser a quien consideras tan pequeño y ignorante es el mensajero, el mensajero de los señores de la Nahua, que ha venido a aprender de la alegría de la vida a través del dolor y de la ignorancia. Así habló la solteo, la sabiduría y poniéndome una mano en la frente me dijo, sigue adelante, no te detengas. Avanzar es caminar hacia la perfección. Sigue adelante sin temor a las espinas ni a las piedras cortantes del camino de la vida. Y bueno, en esta tercera tenemos que seguir adelante, tenemos que ponernos en movimiento y tenemos que disfrutar de todo lo que nos vaya a traer. Normalmente Olin nos trae muchas sorpresas. Bueno, nosotros los de Caltona lo hemos experimentado así. Así que, bueno, no tengamos ningún temor porque la señora Tlazolteo está aquí para ayudarnos. Es la gran composera y es la barredora de los caminos, la que va hilando en su telar nuestras esencias. Así que a disfrutar de esta maravillosa Trescena. Continuemos. Muchas gracias, Lili. Y bueno, pues ya habiendo analizado los detalles que corresponden a esta escena en particular, vamos a ver otros contextos, otras imágenes que nos van a ayudar a comprender todo esto que hemos mencionado hasta el momento, comparándolo con otras versiones de esta misma escena en otros documentos y otros lugares a donde Tlazolteo precisamente es protagonista y otros contextos donde ella precisamente lleva lleva la pauta. El primero que vamos a analizar es esta otra imagen de Tlazolteo como regente de la Trescena Seolín, pero en el documento conocido como Códice Bojón. Sí, este documento mexica en la época de transición. Sí, digo de transición porque no está claro cuándo fue creado, sin embargo, el hecho de que contenga glosas, el hecho de que contenga algunos datos gráficos que están allí colocados de manera peculiar, nos indican también ya una especie de, pues, de mandato, de influencia, de, ¿verdad? Influencia ya del mundo europeo. Sin embargo, bueno, la iconografía, el formato, la configuración de los elementos, sí parece obedecer a los cánones o a la tradición Tlacuiloli de antes de la invasión. Y bueno, pues, este documento mexica nos presenta la misma, lo mismo que estamos viendo en el Gorgia, sí, esta misma escena, pero en su versión mexica, donde podemos observar, vamos a acercarnos un poquito, de entrada que es la Trescena Seolín, aquí lo podemos ver, sí, aquí este, 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 este cuadrete, nos indica uno movimiento, es decir, aquí arranca la Trescena, aquí arranca la lectura en este formato peculiar, y esta es la escena que equivale a la que venimos a analizar. Vean, aquí tenemos de entrada a la señora Tlazolteot en una configuración muy especial, aparece de frente, yo supongo que por la razón de que tenían que hacer énfasis en la posición específica de la señora, recordemos que esas posiciones tan especiales de frente y que los investigadores le llaman de sapo, sí, por la, por el tipo de configuración que tiene con las piernas recogidas, abiertas, y los brazos de igual manera, bueno, pues es una, es una configuración que es muy complicado representarla de perfil, como normalmente aparecen las figuras en estos a Moshting, pero en este caso la señora Tlazolteot está, aparece de frente, aparece con piernas y brazos abiertos, y vean cómo además tiene algunas características particulares de, de, de esta, de esta vocación. De entrada la vemos que está completamente desnuda, excepto por una especie de delantal, sí, que tiene ahí a mitad del cuerpo, pero tiene, vean, aquí se alcanzan a ver sus pechos, estos pequeños triangulitos que están aquí, presentan los pechos de, 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 de esta mujer, tiene una especie de, sí, un delantal, vamos a decirlo así, dividido, también como acabamos de describir en la Tlazolteot anterior, en rojo y negro, y por supuesto, este motivo se repite en su, en, pues, esa parte que tiene como el sombrero que tiene ahí, esa, esa, esa protuberancia, sí, que sale aquí de su tocado, y también en este otro elemento que parece ser una manta, en la que esta, en la que ese personaje está pariendo, vean cómo de en medio de sus piernas surge precisamente también una cabeza, surge otro, otro personaje por ahí, también adornado, por cierto, con todos los atributos del algodón, o sea que de alguna manera también es una, es otro Tlazolteot o una vocación también, es muy interesante este detalle. Algo especial, bueno, antes de pasar a lo especial, vamos a seguir con las coincidencias, vean cómo también hay una mancha en su cara, en un lugar distinto al que, al que tenemos en el, sin embargo, también esas manchas de color negro, también son peculiares de los números femeninos, su cara es roja, y tiene todo en su cabeza, su tocado, todos sus adornos también son de algodón, ¿sí? Vean cómo este, este, textura tan especial, sus paredes y en su tocado, bueno, pues, son la textura de algodón, igual que vimos en la anterior imagen. Pero aquí además Tlazolteot y parece estar vistiendo la piel, otra piel extra, de la que de por sí tiene la persona que encarna, sí, está encarnando aquí a Tlazolteot. Vean cómo aquí se ve estas arrugas muy especiales, como de la piel arrancada, algo, un rasgo que también vemos en Tlazolteot y ahí, bueno, pues es más claro y más enfático la cuestión de el desollado, ¿sí? Aquí hay una piel que está colocada encima de la propia piel de la persona que está representando a Tlazolte. Por último también, aquí la Yacameski tiene una configuración muy, muy peculiar, no es una luna, o más bien, déjenme decirlo así, está rodeando su nariz, esta pequeña esta pequeña curvita, ¿sí? Lo que sí nos indica que es una forma de luna, muy con mucha imaginación, pero también en su boca, en lugar de las manchas que tiene la otra, tiene aquí una, no me atrevería exactamente a describirlo con precisión, pero bueno, tiene ahí algo alrededor de su, debajo de su nariz, alrededor de su boca, una especie de maquillaje, una especie de adorno, ¿sí? Alrededor de la boca, y que bueno, también lo relacionamos con la mancha negra que lleva aquí en la mesa. Como sea, esta es la versión mexica de Tlazolteot, la versión mexica y del borbónico de Tlazolteot, y que esta es la regente, por ver el tamaño de la imagen, ¿sí? Y quién es el personaje que predomina, que ocupa más espacio, pues es precisamente ella. Es interesante ver que en el extremo hay también un ave, igual que vimos en la imagen anterior, hay un ave, en este caso es el ave huacli, así es como le llaman a esta, a esta ave, y olvidé mencionarlo en la imagen anterior, cuando describíamos al Tlazolteot, que está aquí adentro, tal vez por influencia, o más bien seguramente por influencia de los estudios que iniciaron seguramente con el borbónico y con lo mexica, cuando se descubre que también hay un ave que acompaña a Tlazolteot en el contexto de la Moxliborgia, dicen, ah bueno, pues el ave huacli, que es la que sabemos que aparece en el borbónico, pues seguramente el mismo es el que está por aquí, y le llaman a este, a esta, a esta ave, el ave huacli también, de manera yo pienso, sí, sin temor a equivocarme, completamente equivocada, completamente errónea, la versión de que le llamen huacli, este personaje, porque el ave huacli tiene características específicas que ya vamos a comentar, pero que para entender por qué es la misma trecena y presenta animales distintos, bueno, pues vamos a entender que hay un arquetipo, hay un significado, hay un simbolismo asociado, que seguramente está presente tanto aquí, en esta ave, como en esta otra, aquí sí es un ave huacli, vean como aquí tiene esta mancha negra peculiar, recuérdenla, la vamos a mencionar más adelante, y sí también tiene el anáhuatl, el emblema de Tezcatlipoca, es decir, es otra ave, en otra, en otro pueblo, seguramente también en otra época, pero representando los mismos motivos, con el mismo simbolismo, de eso no nos cabe la menor duda, vean como tienen los emblemas de Tezcatlipoca, tiene el espejo, tiene el anáhuatl, tiene las, aquí, bueno, esta Shelly, aquí es un poquito distinto, es un poquito más complejo el adorno que él tiene, pero vean como también aquí se ve a una persona, vean aquí los piecitos y los brazos, del color moreno, y como además por encima también están las patas, las garras del águila, o más bien las garras tipo águila, sí, del ave huacli, y además en sus manos está aportando dos espinas de maguey ya ensangrentadas, sí, vamos a continuar con este tema más adelante, sin embargo, repetimos, a pesar de la diferencia, a pesar de la distinta identificación, esta ave representa lo mismo que está presente en la otra, y por supuesto también asociado directamente a Tezcatlipoca como un dato que nos confirma lo que venimos comentando. En medio de los dos aparece el tercer elemento en tamaño, en contexto de esta imagen, donde vemos a una serpiente de color verde entrelazada, sí, a manera de trenza, entrelazado, con otro ser también de forma, pues así como serpentina, que es un cien pies. Entonces está el cien pies y está la serpiente unidas, entrelazadas, y también aquí podemos decir que esto es lo que equivale, digamos, a la serpiente de color rojo que está en la otra imagen, porque también el cien pies, y esta serpiente, aunque no es roja, recuerden que estamos en un contexto, en un pueblo distinto, también representan todo lo que hemos mencionado acerca de la energía que activa en la energía sexual. Entonces, vemos los tres mismos elementos que describimos en la imagen del Borgia, y además una serie de pequeños elementos que aparecen a lo largo de todo el resto del espacio, del cuadrete, donde tenemos unas espinas de maguey, con el emblema de la noche, tenemos ahí un, este, ay, se me olvidó cómo se llama el muro de los cráneos, si me pueden ayudar, hay un incensario también por acá, una araña, es decir, una serie de... son pan, exactamente, de momento lo quise recuperar de mi memoria, pero se me barrió. Vemos una serie de elementos extras que no están en el Borgia, pero que aquí nos ayudan a contextualizar y seguramente también a prescribir cuál es el tipo de ritualidad que se propone con todos los elementos que estamos viendo acá. Lo importante y lo que queremos enfatizar es la continuidad, ¿sí?, de el mensaje y cómo, a pesar de haber diferencias bastante claras, ¿sí?, no podemos decir que son idénticas, sí podemos vislumbrar que hay demasiadas coincidencias y que seguramente la temática es, o más bien no seguramente, claramente la temática es exactamente la misma, es la misma trecena, los mismos personajes, las mismas características y, por supuesto, el mensaje también es el mismo, el contexto es el mismo. Esta misma trecena está representada también en otro documento, es el Vaticano B, un documento mucho más pequeño, pero que está directamente asociado al Borgia por la similitud de sus secciones, su acomodo, la cantidad de datos que contiene, están prácticamente, podríamos decir que es una copia o pertenece a una tradición o fueron copiados de documentos muy similares, el Borgia y el Vaticano B. Curiosamente, ambos documentos originales están contenidos en la Biblioteca Vaticana, es interesante, es probable que a lo mejor tuvieron una historia común o de alguna manera, pues, es interesante que estos dos documentos que representan tantas similitudes, bueno, pues, estén también los guardados en el mismo, el mismo lugar actualmente. Lo importante que queremos mencionar es que de nueva cuenta aparecen ahora sí exclusivamente, no como el Borgónico rodeado de otros elementos, los tres elementos principales que venimos describiendo. Por un lado, la solteo, ahí en forma de bulto, es interesante, no tiene pierna, no tiene brazos, está como en un bulto, como una forma de, incluso en una forma que como oval, como huevo, pero podemos ver los elementos principales que la caracterizan para reconocerla, la mancha en la cara, el yacamesti, los adornos de algodón, su tocado y su vestimenta en rojo y negro, vean aquí las plumas en el tocado y en su, esta como mantilla que lleva, parece que está cubriendo al bulto mortuorio, y ella está sentada en el Ipali y los señores, de manera muy clara podemos identificar atlas o teo, en medio de los dos personajes, la serpiente que asciende, la serpiente de coral que asciende, sí, aquí sí los elementos de la nocturnidad, pero sí que hay una clara indicación de un ascenso, de un movimiento de abajo hacia arriba de la serpiente, y por supuesto también el Teocali, donde está colocada el ave, sí, aquí sí, la calidad o la el estilo de este documento particular no nos permite hacer una identificación clara del visual, pues quiero decir, del personaje, del ave, pero bueno, ya teniendo, y esa es la ventaja de poderlos comparar, ya teniendo las tres imágenes, las tres escenas, y compararlas, pues ya podemos imaginar que estamos hablando del mismo personaje, la misma ave, con su mismo simbolismo y con sus mismas cualidades, y también aquí vemos también el Ipali, digo el Ipali, el Teocali, el templo, aquí aparece de frente, pero vean cómo estas almenas tan peculiares y estos círculos en la parte de arriba, pues también se repiten en el, vean acá, en la imagen de los dos. Entonces, bueno, siempre hacemos esas comparaciones, son muy útiles porque nos ayudan a reforzar algunos conceptos, nos ayudan a comparar y a ver también la amplitud que existía en cuanto a las formas en que se puede representar, porque seguramente quien lo leía, quien lo interpretaba, no había una forma unívoca, única, exclusiva de enunciar los elementos, sino que son imágenes que nos detonan y que van asociando simbolismos para crear una serie de argumentos y de combinaciones de características para que los tonalpouki o quien está observando y consultando el documento, pues puedan tener toda esa información visual y de manera mnemotécnica recuperar todo el simbolismo que está presente en ellos y ya en el contexto, pues dar una lectura específica de lo que la tercera representa. También mencionar que en la periferia, al igual que en el Borgia, está colocado desde la parte de la esquina inferior y esquina derecha, la posición Olin, la posición primera y luego, pues la consecución de todos los demás glifos que pertenecen a esa tercera. Entonces, bueno, pues hasta aquí me gustaría, no sé si tienen algún comentario mis compañeros, antes de continuar analizando las siguientes imágenes, ya hicimos esta comparación de las tres versiones donde aparece. Creo que nos falta una versión, creo que todavía nos falta una versión, si pudieras ver la siguiente lámina. Ah, sí, claro que sí, es cierto. Y como hace rato la puse así como de repente se me fue la mano, olvidé que sí había otra. Otra versión donde aparece el tonalámatl de Obán, un documento también de la época de la transición, este también en agua, pero de la región de Tlaxcala, donde aparece también, pueden observar, un formato muy parecido al del borbónico. Sin embargo, aquí, pues, yéndonos un poco a la parte que nos importa, que es la identificación y la claridad del mensaje, pues aquí pudiéramos decir que ya hay una pérdida de esa coherencia, hay una pérdida de esa continuidad. Sin embargo, los elementos conservan lo suficiente para permitirnos reconocerlo, pero que no son tan fáciles de identificar si tuviéramos solamente esta imagen como referencia. Si no tuviéramos las otras imágenes para poderla comparar, sí, sería muy complicado poder, pues, relacionar algunas cualidades, características gráficas de esta imagen con lo que venimos mencionando. Ahí está Tlaxorteot, que aquí, bueno, pues, no hay algún elemento que a mí me indique que es una mujer, cierto, sí, todo lo contrario, parece haber aquí un mashlat, un paparrabo, está surgiendo de acá, esta parte, lo cual es muy, muy interesante mencionar. Este, sí existe, obviamente, la yacamestri, sí está en los adornos de algodón, lo cual ya, ah, ok, es la solteo, sí, está de color rojo, también parece tener esa texturita, estas arruguitas, como si estuviera portando una piel encima de ella, y el resto de su cuerpo, lo que vemos aquí tapado con un, este, esta vestimenta, que también tiene estas lunas colocadas allí en sus, este, en su vestimenta. Entonces, esta es la versión del Toda la Matiloban de la señora Tlaxorteot, en el extremo, el otro elemento, que es el pali, el circo en el pali, perdón, el este, el teocali, perdón, sí, el templo donde está colocada un ave, ahora esta ave aquí todavía es menos identificable, ni con el huacli, ni con el, ni con el coscacuautli, sí, es un ave que más bien a mí me recuerda a un águila, tal cual, a un águila, pero que tiene un elemento, o más bien dos, el astaxeli y el espejo, que también lo convierten en un nahual, en un emblema de tezcatlipoc. Y en medio, en lugar de la serpiente que observamos en las imágenes anteriores, aquí tenemos también un entrelazamiento de personajes, donde uno lleva la máscara de Hecatl, y otro personaje humano que no tiene pies, sí, están ahí representando también esta igualidad que se entrelaza, que vimos en la imagen anterior, como una serpiente y un cien pies, bueno, pues aquí estos dos personajes también están fungiendo, cumpliendo esa misma función de las serpientes en las otras, en las otras escenas. Y por cierto, en la otra mano lleva, vean cómo lleva un hipopalchiquipili, este, perdón, este Quetzalcóatl, y también aquí en su otra mano lleva un elemento que también pareciera, sí, indicarnos la noche, hacer alusión a la nocturnidad. Como sea, bueno, pues es la misma imagen, y podemos observar aquí en la esquina superior derecha, está el glifo con su numeral, así que no hay pierde, y podemos ya decir que, ah, aquí arranca la lectura, es por arriba, y es el uno, dos, tres, cuatro, etcétera, etcétera, y el número uno lo tiene ocupado precisamente Ollin, así que es la tercera C-Ollin. Estas son las imágenes donde podemos observar los contextos donde aparecen las tercenas para ir comparando justamente los elementos y los temas a los que anula. Sí, es muy importante porque además ya con estas nos dan, confirman muchos elementos, nos hace distinguir, nos hace verlas constantes, sabemos muy bien que la tradición de cada región cambiaba, pero podemos notar claramente que a través del tiempo y el espacio, los conceptos de fondo siguen siendo los mismos, se mantienen, la presencia de un numen femenino, la representación del día y la noche, del rojo y el negro, de la luz y la oscuridad, la aparición de la luna, la aparición de Tezcatlipoca, la serpiente, todos esos elementos están presentes, ¿no? Y también esto pues nos permite que ustedes puedan también darse cuenta por qué nuestro documento base para hacer este trabajo siempre es la Mosh Liborgia, puesto que es el que tiene el mensaje más, en primer lugar, más claro, más contundente y además el que el que tiene la total certeza de haber sido realizada sin ninguna influencia, ¿no? En este documento ya podemos notar ciertas imágenes que tienen esa intención figurativa, ya tienen el contacto con los europeos, incluso hay una cosa que es muy notable, ¿no? Y es el hecho del orden de las imágenes, el orden en que están colocadas las imágenes que estamos viendo en este momento, están hacia allá, están viendo hacia de derecha a izquierda, pero el orden de lectura ya es totalmente occidental, porque si se dan cuenta, la lectura de trecena se hace de izquierda a derecha, como lo hacemos en occidente, entonces eso ya rompe totalmente la forma de ver esto, ¿no? Entonces ahí son cosas, pero aún así nos sirve, nos da mucha luz y mucha información sobre los distintos elementos que podemos ir notando. Algo que para mí me queda totalmente claro siempre que veo esta imagen de trecena, es la gran, digamos, la propensión que encontramos en el tonalámatl para integrar, integrar las dualidades. Nosotros tenemos claro, y eso nos lo enfatiza mucho la enseñanza del mundo antiguo, que existe la dualidad, que hay dualidades bien definidas en el mundo, nos lo establece claramente el día, la noche, lo masculino, lo femenino, hay dualidades perfectamente definidas, ¿sí? En la medida en que nosotros somos capaces de hacernos conscientes de ello, seremos capaces entonces de integrarlas y entonces generar el movimiento, ¿sí? La realidad es que nosotros lo que tenemos que aprender a hacer en todo esto es la integración de dualidades, la armonización de las tensiones, la unificación de las tensiones, y eso es lo que nos va a permitir en esta treceava trecena tener impulso y movimiento para lo que tengamos que hacer. Recuerden, nosotros hemos tenido muy claro en este, esto es esto de la importancia del movimiento en esta tensión y digamos que parte de eso lo estamos viviendo en este, en este preciso instante porque nosotros justamente comenzamos nuestras transmisiones de Tlapobuía en una trecena como esta, en una, en un tonal y matlacliwa jayatl, ¿sí? El treceavo glifo de la treceava trecena, nosotros iniciamos transmisiones porque teníamos total confianza y certeza de que eso nos iba a permitir generar un gran impulso de que ahora pues ya en esta misma trecena va a sumar setecientos ochenta tonalting, ¿no? Nada más lo pongo sobre la mesa para que ustedes den cuenta que que se puede confiar en que en esta trecena esa unificación de nuestras, de nuestros aspectos duales es lo que va a generar un fuerte impulso, un torbellino que pueda ir más allá de nosotros mismos. También es importante mencionar algo que me gusta mucho que en las trecenas de Tlauiztlampa, a mí me encanta entender las peculiaridades de los bloques de trecenas y me gusta mucho que en las trecenas de Tlauiztlampa los números que caen del mitlampa son importantísimos y siempre llevan a que el número diez tenga un peso importantísimo. Fíjense nada más, en este caso, bueno, vamos primero a la generalidad, en las trecenas de Tlauiztlampa, el mitlampa tiene el dos, la dualidad, en este caso es importantísimo porque estamos en Olin, tenemos el seis, sí, que también es importante porque es un número totalmente relacionado con mitlantecuti, con el mitlampa, y el diez que es el número de Tezcatlipoca, a veces nos puede tocar Tecpat, nos puede tocar Ocelotl, y en este caso nos va a tocar diez mitlis, sí, como lo pueden ustedes ver ya y prever, imagínense, diez mitlis, es un buen tonalí porque además recuerden que tenemos ahí en el mitlis, la regencia de Tezistecatl, sí, la luna, que está tan enfatizada y presente en este tonalí, y bueno, vamos a tener en el seis Ejecatl, imagínense nada más, con Ejecatl, Quetzalcóatl, el soplo de conocimiento en medio del mitlampa, algo muy importante que se refleja plenamente en la serpiente roja que corona la imagen de Trecena, porque precisamente nuestra mayor creatividad proviene de ese encuentro que hay entre el mundo racional y el Nahual, creo que entonces todos esos elementos ya empiezan a combinarse, lo mismo que lo que vamos a entender, fíjense, otra combinación importante es la combinación del Ome, en este caso vamos a tener Ome Tecpatl, ese Tecpatl que está presente incluso en la vestimenta de Tlazolteodl, como el elemento de luz que atraviesa la noche, como aquello que nos va a servir para rasgar y distinguir esas dualidades, porque lo primero que tenemos que hacer es distinguir las dualidades, para entonces sí generar la tensión entre ellas y hacerlas que empiecen a girar y comiencen a provocar ese movimiento que estamos deseando y que podemos llevar hacia el exterior de nosotros mismos, así que una Trecena que promete muchísimo, en la que hay que poner todos nuestros sentidos y trabajar, en la que hay que irla recorriendo muy bien, recuerden además que en el Ome vamos a tener esa enigmática imagen de los pronósticos en el cual encontramos un cruce de caminos y un punto de decisiones, yo diría, y además las dos serpientes de coral, el giro, yo diría que en este caso, más que un cruce de caminos, va a ser un choque de energías, pero en el mejor sentido de la palabra, choque, para que esas energías generen ese espiral deseado que necesitamos tener en la vida para continuar de aquí al final del Tonal Pogual y que llegará el 19 de agosto, hoy exactamente dentro de 104 días. Sí, va a estar bonita la Trecena y además, Seolin, recordemos que también es el el nombre de Xolot, así que no vamos a estar muy bien acompañados y después vamos a tener en la posición quinta, vamos a tener a Macuili Zipatli, y ese es el también el nombre que le dan a Yayauqui, Tezcatlipoca, así que bueno, pues, se augura muy buena esta Trecena, mucho movimiento, mucho crecimiento, hay que hacernos de más sabiduría, hay que tener momentos de mucha actividad y otros de reposo total para poder hacer introspección y resolver lo que se nos vaya presentando. Miren que esta Trecena que está terminando Quitspaling, a nosotros como caltona, si nos puso muchos retos, a ver, vamos a, a ver que nos trae Olin, pero bueno, aquí seguimos y aquí estamos. Continuemos. Gracias Lili, gracias Rolando por los comentarios, vamos a continuar entonces viendo algunas otras imágenes que nos van a ayudar a comprender cada vez mejor todo lo que venimos este mencionando, vamos a reiterar también algunas de las cuestiones, comprobar otras, reforzar los argumentos. Hablábamos del ave Huactli, o Huactli, lo habíamos escrito de de ambas formas, y vamos a ver cómo en el Vaticano B, en el Tonalá Matildeobán, y en un aquí incluí también la la imagen que corresponde también a este mismo contexto, pero de Códice Ríos o Vaticano A, que es un documento ahí sí ya plenamente la época virreinal. Bueno, pues aquí pueden observar cómo, pues, no hay una coherencia en cuanto a la representación del ave. O sea, si tuviéramos que aislar la imagen, si no tuviéramos el contexto de la trecena, la capacidad de poder comparar los documentos y todo, pues realmente sería pobrísima nuestra identificación. Yo diría que el primero del Vaticano B, pues me parece más una especie de perico o algo parecido. El Tonalá Matildeobán, como ya lo mencioné, parece un águila, tal cual, y el del Vaticano Ríos o Vaticano A, también algo aquilino ahí, pero que ese sí todavía conserva esta franja de color negro tan especial que pudiéramos relacionar con el ave Huactli. Vamos a ver por qué lo menciono. Esta es el ave Huactli, ¿sí? Este es el pajarito que se conoce como el ave Huactli y, como pueden observar, hay un rasgo muy, muy peculiar del animalito que nos impide, pues, no identificarlo plenamente cuando aparece ese rasgo, que es esa franja negra, especie de antifaz que tiene alrededor de los ojos y que es tan peculiar que se convierte en uno de los elementos identificadores importantes como el que está aquí. Aquí sí, para que vean, vean cómo tiene su cuerpo de color pardo, de color café, su cabeza es de color blanco, la franja es de color negro. Aquí sí, esta representación sí corresponde tal cual al ave Huactli, sin ningún problema, sin ninguna duda, podemos reconocer a este animal, pero que ya, como lo dijimos desde el inicio, no podemos confundir, ni siquiera porque aparezca en este documento como el ave Huactli, no lo podemos confundir de decir que todas las demás aves son exactamente las mismas, aunque sí cumplen la misma función en el contexto de la imagen, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro, porque también esa variedad, esa variedad de apariciones o esa variedad de pues de motivos, ¿sí? Nos habla de la apertura de ese tipo de lenguaje, pero también de, como dijo Rolando, hay una continuidad, una clara tradición que va siguiendo la misma línea, el mismo mensaje, los mismos motivos. Entonces podemos aquí observar cómo el ave Huactli corresponde al ave Borbónico, sí, pero no a estas que estamos viendo acá, excepto esta, el Vaticano Río, donde sí tiene la manchita negra alrededor del ojo, pero que además aquí la cabeza es café, ¿no? Entonces, bueno, viene ahí, ahí, no sé, yo, yo como ilustrador, como dibujante, como tlacuilo, como diseñador, buscas la claridad de la imagen, buscas que los elementos que coloques sean los mejores, tomar las mejores decisiones para poder transmitir, comunicar lo que quieres, y bueno, pienso que aquí, en estas versiones, al menos en estas dos, ya hay una pérdida muy grande de coherencia gráfica en ese sentido, y bueno, que si, de no contar, como en el Vaticano, a con los, con las glosas que nos indican lo que estamos viendo, sería muy complicado poderla identificar, lo cual pues también nos hace reconocer y valorar la cantidad, la gran cantidad de documentos también virreinales, coloniales, que existen, porque también allí, pues, hay algunas, algunas claves importantes para acabar por redondear la identificación y el reconocimiento de las imágenes. Entonces, vean cómo el ave huacli aquí, aquí se la presento, el ave real, y el pájaro que va apareciendo en los contextos de esta precena. Y como pueden observar, pues, no tiene nada que ver con el cosca cuauti, con ese sopilote rey, presentándote es catipoca, que aparece en el borde. No tiene absolutamente nada que ver. La configuración de esta otra ave, está aquí presente, del lado derecho, pues, si es totalmente, ahí sí no hay, no hay pierde, la identificación es total con el cosca cuauti, porque el cosca cuauti además es un, es un glifo del dentro del tonal Poguali, sí, lo cual también tenemos muy claras sus características, y todos los elementos, sus, los colores y la, el diseño del resto de la, del cuerpo de la imagen, exactamente son todos los características del sopilote rey, el famosísimo cosca cuauti. Y bueno, pues, ya dijimos que por los elementos que presenta, tanto esta imagen como las demás, con todos esos atributos de asociación con, ya, ya, o, quites, catipoca, bueno, pues, ya, podemos decir que sí, algo que sí podemos estar seguros, aunque le podamos llamar, en algunos casos, Abehuacli, o en algunos otros casos, los cacuauti, en realidad lo que estamos viendo en todas las versiones, es a un Nahual de Yayauquites, catipoca, en un templo específico. Eso es lo que podemos ingerir de toda esta información, y por eso también es muy interesante la comparación de las imágenes que estamos haciendo. Vamos a continuar, entonces, este, hablando de los contextos donde aparece Tlazolteotl, y evidentemente, al ser la señora de la trecena, también sabemos que es la señora de otros periodos temporales, y de manera peculiar, es la señora del glifo Ocelot, ¿sí? Aquí la vemos, sentada en el Iqpali, con sus atributos, todos ellos que hemos mencionado, y que está presidiendo al glifo Ocelot, un glifo que también, Ocelot, tiene una asociación también muy estrecha, con Tezcatlipoca, ¿sí? Y Tlazolteotl y el Ocelote, de manera muy especial, o de manera muy reiterada, aparecen siempre en pareja, aparecen siempre acompañándose entre sí. Vamos a ver a qué me refiero. Estas dos imágenes que ya mencionó Rolando anteriormente, pero que aquí quiero hacer énfasis, en ese acompañamiento, en esa relación estrecha, entre Tlazolteotl y Tepeyolocli, Tepeyolocli configurado como un Ocelote, y que sabemos que es una vocación de Yayauqui y Tezcatlipoca. Otra vez, Tezcatlipoca presente, otra vez Tezcatlipoca acompañando a Tlazolteotl, y viceversa, ya que en la imagen que tenemos en la parte de arriba, tenemos a la señora Tlazolteotl acompañada de Tepeyolocli, y en la imagen de abajo, la tercera semaza, tenemos a Tepeyolocli acompañado de la señora Tlazolteotl. Pues aquí podemos ver también esta conexión, que se reitera con la imagen de la trecena, ¿sí? Donde vemos a Tlazolteotl aparecer acompañada de un emblema, de un Nahual de Tezcatlipoca. Parecen estos personajes ser en sí mismos una dualidad conceptual a este nivel, y que lo podemos reiterar por sus apariciones y sus advocaciones, como siempre aparecen en pareja, y siempre están juntos, no aparecen aislados. Esto es muy interesante. Así que, Tlazolteotl, Tepeyolocli y el Ocelote, ¿sí? Como representando, como un Nahual de Tezcatlipoca, ya hemos visto cómo aparecen siempre en pareja, en dualidad. Bien, también mis compañeros ya hicieron mención de algunos tonalting peculiares dentro de esta trecena. Sabemos que las trece configuraciones, las trece coordenadas, son importantes, relevantes, y cada una de ellas corresponde a un concepto que se puede aplicar a todos los niveles de significado y de simbolismo, desde la parte humana, decirlo más, lo más inmediato, hasta la parte cosmogónica, mitológica, etcétera, etcétera. Podemos seguir aquí hablando de contextos de interpretación. Sin embargo, hay tonaltings tan especiales que vale la pena mencionarlos, porque corresponden a personajes que, bueno, de alguna manera también nos ayudan a configurar o a comprender mejor lo que la trecena nos va presentando. Y la primera de ellas es la coordenada que corresponde a la cabeza de la trecena, es decir, la coordenada, el tonal, y que le da nombre, sentido, a la trecena, y es seoling, uno, movimiento. Este tonalí específico, recuerden que los tonalís sirven para nombrar o conceptualizar pues un montón de cosas, no solamente a los númenes, sino también prácticamente a todos los seres vivos, y también conceptos abstractos también están representados por medio de los tonalting. Bueno, pues el tonalí seoling corresponde, como ya dijo Lili, al tonalí del señor Xolotl, ¿sí? Es interesante aquí ver cómo aparece el señor Xolotl y cómo su nombre es Seoling. Hay una asociación también ahí interesante entre lo que es Venus, los personajes asociados a Quetzalcóatl, y el movimiento, porque también por ahí, si atendemos a la leyenda del quinto sol, al mito que nos platica el nacimiento del quinto sol, pues también Olin, Nanahuatzin, Xolotl, están presentes girando alrededor este concepto de estas ideas. Pero para no enfrascarnos demasiado en ello, mencionar que Xolotl es una vocación de Quetzalcóatl y que representa a Venus en sus apariciones vespertinas, y que está configurado con las características de un canino, perro, un animal, ¿sí? Entonces aquí lo vemos sentado en Suigpali, a Xolotl, y bueno, pues Xolotl tiene ese nombre calendárico, ese tonali asociado a él, ¿sí? Su nombre es Xolotl, pero su tonali de nacimiento, de creación, al que está dedicado es Xeolin. Así que el tonali que abre esta trecena está dedicado entonces como nombre al señor Xolotl. Xolotl. El otro tonali que me gustaría mencionar es el tonali Macuili-Zipakli, cinco lagarto. ¿Por qué lo menciono? Porque es uno de los múltiples nombres, es uno de los múltiples tonalti asociados directamente a Yayauqui-Tescatlipoca, ¿sí? Y que como ya pudieron observar, a pesar de que la Xolotl es la que lleva la batuta o es la patrona principal de la trecena, hemos mencionado a Xolotlipoca tantas veces en este, en esta, en esta sesión, que ya podemos imaginar la importancia y el peso que tiene también su figura y toda su influencia en esta, en este periodo trecena. Y bueno, pues como lleguemos a Macuili-Zipakli de manera especial, tendremos también ahí que este día está dedicado por la asociación que tiene con el nombre al señor Yayauqui-Tescatlipoca. ¿Hasta aquí algún comentario, compañeros, de lo último que presentamos? Sí, claro. Muy importante entender también que cada uno de esos tonalti que están vinculados a la, a a un personaje, a un numen, también entran en el contexto de una trecena, porque por supuesto que esos, esos se asignaban, no por el tonali en sí mismo nada más, sino por el contexto de la trecena, y en este caso recordemos que en el Macuili-Zipakli tenemos a Tlazolteot, porque está en el número 5, y el 5 es el número de Tlazolteot. Me gustaría, antes de que lleguemos al final de esta transmisión, hacerles algunas menciones de algunos tonalis en los cuales les pido que tengan especial atención. Ya había mencionado el OMT-Ekpatl, que se me hace muy importante porque estamos en una, en, en, en un tonalis donde la, en una trecena donde la dualidad es importantísima, porque aquí es la función de las dualidades. Olin es la, es, es la interacción de la dualidad, y eso es muy importante hacerlo. Un tonalis muy interesante va a ser también Yei-Kiawitl, tres lluvias, porque en Yei-Kiawitl vamos a tener doble Chalchuitlícue, ¿no sí? Y además Tlaloc, aparte, representado por Kiawitl y el Sol. Entonces vamos a tener una combinación de elementos muy interesantes para la vida, obviamente, para generar la, el, el, la, el movimiento en este mundo, ese movimiento que tanto deseamos, parte de la vida, y ese tonalis nos va a rememorar todo eso. También quiero hacer una mención muy especial a que en este, en esta trecena, siempre, siempre menciono a la, a los seres cercanos y a los seres queridos, un ser querido, tanto por mí como por el Tlacuilo, porque es el hermano del Tlacuilo y es también mi amigo de toda la vida, es su tonalis, le vamos a, a mandar un cariñoso saludo en ese día, en Nahuizochl, un cariñoso saludo para, para Han, que será su tonalis en ese día, bueno, Macuilis y Pacli, que es importantísimo, ya les decía, por Tlazolteot, porque tenemos a la señora Tlazolteot como regente, y ese día va a ser doble presencia, sin duda también Chicoase Ejecatl, con la presencia de Mictlantekutli y Quetzalcóatl, por eso les decía que el, que el, que el saber va al Mictlampa, ¿no? Con nosotros, nos va a acompañar. También vamos a tener, hay uno que es muy bonito, que es precioso, que es Chicome Cali, ¿por qué es tan importante? Porque recuerden, que en ese tonalis tenemos una doble caída del Cali, es el tonalis mariposa, es el tonalis de romper la crisálida y salir al mundo, bueno, pues en ese tonalis va a ser justamente Cali, es una, es una reunión importante, ya saben, con Sinteot lo vamos a tener en esa ocasión, y como regente del Grifo, pues es a Tepeyolochle, así que va a ser toda una, un encuentro de tonalis muy interesante. Después viene otro que a mí me parece muy importante, que es Chicuey Quetzpaling, porque recuerden que Quetzpaling representa también esos dos colores del Olim, el rojo y el azul, y está además asociado con la energía vital sexual, que es el eje y el centro de esta trecena, así que va a ser otro tonalis muy importante. Después, obviamente, vamos a tener otro muy importante, que es Matlacli-Mikisli, donde vamos a tener a Texistecatl, la luna, que ya está también muy presente aquí, vamos a tener al señor Tezcatlipoca y una vez más al señor Sinteotl. Y solo para cerrar, no quiero dejar de mencionar que vamos a cerrar con Atl, Matlacli-Wanyei-Atl, lo cual nos va a llevar, recuerden que en la imagen 13 de los pronósticos tenemos a Xutecutli, y en el glifo vamos a tener a Xutecutli. También esa fue una de las razones por las cuales escogimos ese tonalis para iniciar este proyecto de Tlapuía. Es un proyecto dentro de Caltonac porque teníamos un doble fuego, queríamos incendiar al mundo con la palabra florida, y bueno, estamos muy contentos con los resultados obtenidos, porque como dice mi compañera Lili, esto ya es una gran comunidad. Caltonac son todos ustedes que nos ven y que integramos ese gran, gordo y enorme atado de flechas, que estamos en búsqueda sobre todo del conocimiento y del saber. Pues sigamos, ya casi terminamos, ¿verdad? Ya llegamos al final, ya estamos justamente en el final de la presentación, si quieres de una vez podemos comenzar a despedirnos, algún comentario que tengas que hacer, Lili. Pues nada más les quiero leer aquí algo que encontré que dice, porque va a ser una trecena de movimiento, tanto interno como externo, ¿no? Vamos a, se nos van a revolver todas las ideas, ¿por qué no? Olin siempre nos acude. Y entonces encontré aquí algo que dice, ¿quién soy yo? Soy un mundo de sensaciones diferentes, en un mismo cuerpo, en una misma mente. Un día soy alegría, compartiendo sonrisas, recreando fantasías. Otro día soy melancolía, la tristeza cubre mi alma de noche y de vida. Muchas veces me pregunto, ¿quién soy yo? Camino sin rumbo en mitad de la gente, mirando la vida de un color diferente, queriendo huir, queriendo ser fuerte, queriendo encontrarme antes de la muerte, queriendo saber quién soy realmente. Soy soñadora, soy diferente, soy mujer comprensiva, amable y sonriente, soy mujer de mal genio y carácter muy fuerte. Soy lo que soy, aunque no le guste a la gente, a veces tranquila, a veces indiferente. Combino la vida con cantos alegres, expreso las penas con versos vicientes, salidos del alma como un torrente, queriendo ser libre, queriendo ser fuerte, queriendo descubrir quién soy realmente. Que en esta trecena Olin cada uno descubra quién es, que se pueda ver en ese espejo de Tizcatlipoca, que lo vamos a tener muy presente y que sepa elegir el camino con corazón. Muchas gracias, Lili, Rolando, y por supuesto también el agradecimiento, hacemos extensivo a todas las personas que nos han acompañado en esta sesión, en esta sesión de lectura de la trecena C-Olin, y bueno, pues hay mucho más que decir, evidentemente, el tema no se agota, jamás, es amplísimo, y podríamos, nos podríamos pasar aquí otra, otra hora y media platicando más detalles acerca de todo esto, ha sido apasionante y importante es, pero bueno, pues llegando al final de esta sesión, quisiera mencionar y mandarles un saludo especial a Lupita Popocatlipita, qué gusto tenerte por aquí, gracias por acompañarnos, a Artecchio en Cuadernación, por supuesto, Tania, qué gusto también, por ahí mañana nos vemos por aquellos rumbos, gracias por estar aquí presente, Silvano Leonardo, Silvano, buenas tardes, a Jay Coatl, a Marilena Garza, a todos ellos un abrazo y un saludo, nuestra gratitud, a Miguel Ángel de los Santos, a nuestra buena amiga Marilena Romero Murguía, que le mandamos un abrazo, deseo de que esté mucho mejor cada vez, Morelia Sánchez, a Patricia Quijano Ferrer, también, Pati, justo, gracias por estar aquí, a Luis Mello, a Cianyan ND, a Arly Rodríguez, Alfredo Maldonado, a Morelia Sánchez, Víctor Monterrosa, a todos ellos, gracias, como siempre, por apoyar al proyecto de Caltona y de Tlapoguía, y también todos los programas y los eventos que realizamos, y bueno, pues, no me resta más que despedirme, nuevamente agradecerles, desearles una excelente tarde, y sobre todo, una muy provechosa, poderosa, y, pues sí, poderosa y provechosa Tresena Seoli. Mañana los esperamos temprano para los comentarios correspondientes a la, al primer tonali, ¿sí? De esta, de esta Tresena, que de alguna manera también esos elementos que vamos a comentar en ese programa, también de alguna manera afectan, como parte del nombre de la Tresena, a todo el periodo temporal. Así que, bueno, pues, gracias por estar aquí, nos vemos el día de mañana temprano en Tlapoguía. Muchas gracias. Gracias, buen día, buena tarde.